Buenas noches a todos, bienvenidos. Empezamos. La Fiscalía Anticorrupción sigue acaparando titulares. Esta misma tarde, García Cerda y Carlos Yañez, en el que señalan al número 2 del Ministerio de Interior, José Antonio Nieto, como posible autor del chivatazo que alertó a Ignacio González de que estaba siendo investigado. Bueno, antes de eso, vamos a contextualizar el caso. Como sabéis, esta semana se filtraba un escrito redactado por los fiscales que llevan el caso Lezo, que incluía una frase que hablaba literalmente de que hicieron una lectura unánime. José Antonio Nieto, alerta. Estamos a punto de llegar ahí. Ayer, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, le pedía personalmente disculpas esta mañana en Onda Cero. Pero lo más sorprendente es que José Manuel Maza considera que se ha malinterpretado el escrito de la Fiscalía. Según él, la frase investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad no significa que Nieto hubiese dado el chivatazo. Aún no ha llegado el momento. Antes tenemos que escuchar a José Manuel Maza ayer durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde el fiscal general advertía sobre la gravedad de este tipo de filtraciones que, según sus propias palabras, sirven para ayudar a los investigados. Vamos allá. El escrito de la Fiscalía fue enviado a los medios de comunicación a través de un único mail. Bueno, pues es este, Gabinete. Bien, lo que podemos demostrar hasta el momento es que el escrito de los fiscales que se refiere a ese presunto chivatazo del secretario de Estado es enviado por la propia Fiscalía General. El documento no es clarificar esta historia tan atípica. Hemos acudido a Miguel Ángel Campos, periodista de la SER y experto en tribunales. En primer lugar, le hemos preguntado cómo ha sido la secuencia de los hechos. También hemos querido saber si son ciertas las sospechas del presunto chivatazo de nieto Ignacio González o si todo se debe a un error de redacción, que tal y como afirma José Manuel Maza, los propios fiscales le han reconocido. Y por último, un aspecto inquietante. ¿Podría la filtración de la Fiscalía General del Estado beneficiar a Ignacio González? Ya de reveses para el Partido Popular, los exministros Rodrigo Rato y Ángela Cebes, el juez exime del procesamiento al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a su ex vicepresidente por su falta de responsabilidad en la formulación de las cuentas. Y los reveses han continuado en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular tendrá que responder allí por dos de los mayores escándalos de los últimos años en España, el rescate bancario y la financiación ilegal del PP. Esta tarde, las horas previas han estado marcadas por las... Finalmente, tras horas de negociación, se ha impuesto el criterio de PP y PSOE. Aún no es seguro que Rajoy comparezca en el Congreso sobre la financiación ilegal de su partido. Lo que sí está claro, como sabéis, es que tendrá que declarar en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio del caso Gürtel. Eso sí, puede que no lo haga en persona. Por plasma. Pues lo han hecho en un escrito remitido a la Audiencia Nacional. Un paso más allá ha ido el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, al tachar a quienes exigen que Rajoy acuda en persona a la Audiencia Nacional de querer montar un circo. En el cuarto día de la campaña de las firmarias socialistas, continúa el cruce de acusaciones e incluso insultos, tanto entre las distintas candidaturas como desde fuera del partido. Muchas gracias, amigos. Si en episodios anteriores vimos cómo las pasiones comienzan a aflorar a medida que nuestros tres protagonistas se acercan al momento de la verdad, hoy la trama dará un vuelco cuando descubramos... A falta de diez días para que el PSOE tenga un nuevo secretario general, parece que... Incluso Pachi López, que hasta ahora había basado su discurso en las llamadas al consenso para no tensar más el ambiente en el PSOE, llegaba a denunciar ayer la existencia de presiones en el sistema de recogida de avales. Que ha habido presiones para recoger avales. Y eso se lo han contado los militantes. Vaya, parece que Pachi López les da más confianza como confidente que como candidato. Me temo, señor López, que los militantes le están intentando decir el clásico que quiero, pero solo como amigo. A pesar de esta acusación, hoy el español publicaba una entrevista en exclusiva con el exlendacari. Pachi López es como ese típico amigo que intercede en las peleas para calmar los ánimos. Venga, tranquilos, chicos, venga, no peleéis, que somos todos amigos, hombre. Pues señor López debería tener más cuidado. No es buena idea meterse entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Teniendo en cuenta la tensión que está adquiriendo este conflicto, podría acabar así. Por su parte, Pedro Sánchez visitó ayer Cataluña, territorio que será vital en el resuelo que califican de radical y separatista. Lo escuchamos. Esta tarde Sánchez ha presentado el programa de su candidatura de Madrid. Pues a lo mejor es que se le ha olvidado. O que se está preparando para decirlo en verso. Algo así. Pablo, 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 yo ahora te hablo, yo ahora te hablo. Bueno, al poema le quedan un par de retoques. Por eso aún no lo ha añadido al programa. Bueno, y no os pongáis exigentes que yo no vi tampoco que os quejaréis cuando me cano rimó. No hay marcha en Nueva York con Y los jamones son de York. Piensan de Sabates, ¿podemos ya cambiar de protagonista de nuestro culebrón antes de que tenga que leer un poema? Pues sí, porque la otra gran favorita, Susana Díaz, pero esto es lo que decía el expresidente. En fin, pues si a Zapatero le hace ilusión que Susana Díaz sea la presidenta del gobierno, no se hable más. ¿Quiénes somos nosotros para truncar los sueños del expresidente? Bueno, aunque yo alguna vez lo hice. Cuando rocaba. Es que tiene un sueño muy ligero. En fin, hasta aquí el episodio de hoy de Ferraz en Tiempos Revueltos. El lunes volveremos con un nuevo y vibrante capítulo en el que viviremos un momento muy dramático. Susana Díaz sufrirá un terrible accidente que la volverá irreconocible. A partir de entonces, hablará con acento vasco. Seguimos con más temas. El Congreso insta al gobierno a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La proposición no de ley presentada el pasado martes por el PSOE en la que pedía revueltos. Como también nos avanzábamos este pasado martes, la aprobación de esta medida solo tendrá un valor simbólico, ya que al tratarse de una proposición no de ley, no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo. Una vez más, la encargada de explicar la posición del BP respecto a este asunto ha sido la diputada Alicia Sánchez Camacho y lo ha hecho utilizando un argumento muy recurrente. Son cosas del pasado que solo dividen a la sociedad española. Bien, pues ya que estamos hablando de este tema, os informamos que durante el día de ayer ofendía los sentimientos religiosos, por lo que en un par de semanas nuestros compañeros deberán pasar por el juzgado.